Un mundo en mid, así que ganamos, está muy OP porque se metió, daño, y aguantaba el ¿No escuchaste lo que dijo Seiya? Que Mundo es el personaje más roto ahorita porque puede ir en cualquier línea la otra vez No, no escuché, te enseño un truco de magia, pero si se fue en mid y después, fue en el Six, imagínate, y él solito ganó la línea El Six le hacía costillas, le metió una Q y le quitaba todo su vida Ahorita yo perdí una, güey Donde mi Lissandra, güey, estaba bien pendeja, güey Agarro, güey, y le digo, ver a Wukong, güey, le digo, Lissandra, voy a entrar con ulti, entras tú con ulti Verga, güey, no mames, era más pendeja, cabrón, no activaba su ulti, güey, nada más dejaba que yo tirara el mío, güey No podíamos matar al Gragas, güey, para que no escapara, güey Y filió, güey, güey, quedó 0-11, güey ¿Cómo se llama? No recuerdo, güey, no vi su nombre, güey Checa en el Resident Evil Se han generado súbditos Pero será que me aparezca porque me desconectó esta madre, güey ¿Me botó? ¿Me volví a conectar ahorita? Ah, bueno, sabe, ahorita es el momento de lo que tengo que hacer Vamos a investigar Caliente, caliente Tienes un 50% exactamente probabilidad de ganar Bueno, un 49% Yo fallaré por error A la vez que se escucha Unas bombitas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le agente? ¿Qué es eso? ¿Qué? Unas bombitas Ah Realizando la plata 2, ¿no? No sé, güey Sí Plata 2 Y este se llama panel de Denise Vamos a investigar Estoy viendo a su historia Intemoleante Y tampoco tiene ¿Le escarrió el Gragas? Sí, Gragas, pues Gragas se pidió No sé, no No sé, no No sé, no No sé Conoce el largo brazo de la justicia Mira la otra En las otras Se due con mundo 17, 3 y 14 Pero estamos hablando del mundo ¿Qué tal un duelo? 17, pero como tanto es una vez Bueno, ese es el carrion Caliente, caliente El Chablisgen no lo agarró De pedo Sí se puede, gente Sí se puede, gente No manches, yo ahorita están bien pesados los juegos ya Tienes como Como el propio 3 Tengo las herramientas necesarias Mierda, mi Draven es muy miedoso, güey El Draven que... es con el que... con el que estoy peleando ¿Tú eres soporte? No, yo soy Karel No, me sale quién eres No, me sale quién eres No, dice... Y es fácil Ah, es que te digo que me votó, güey Me dice que salió un error en conexión y... Y me sacó, güey No sé si sea por eso Tengo mis FPS bien bajos, güey ¿Te enseño un poco de magia? Ah, eres Karel, qué raro Es... es Blitzcrank Es como Blitzcrank de... Tengo las herramientas necesarias Sí, pero es malo, güey No es así la cosa que digamos Es su... su segundo juego con él No, soy... soy second pick ¿Te enseño un truco de magia? Ahorita en la que me fui, fui... Last pick... A la vez serían estos bases que me tocaran Eran unos dioses poderosos Sí, soy platino Y era el único oro ¿Eh? Sí Por eso fue el last pick Y... No hombre, así está a gusto La leona... Apenas veía que llegaba a ulti Y a los dos los agarraba así bien dios Ya le tiraba a la E O si no al ulti Y los agarraba también No, y sí Como era Hecarim Sí Se la pasaban corriendo así Con el tiro Con el tiro Y así decidí a bot bien macizo Porque Rengar perdió contra Top Y me dijo No, 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 ya no me ayuden acá Porque esta niña nos puede matar a los dos Entonces empecé a campear bot Y... Y como era una Jinx La única que se lo puede bajar Entonces ya Haga... Campear una Jinx Terminó 21 y pico Con 17.000 de oro y todos teníamos 3 Nos cargamos Igual el Dr. Mundo Myth Se hizo la mascarra No manches y bajaba una... Un main mascarra Si 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 Se Si La Lissandra, ¿me dijiste, güey? No, no es esa, no es la que tiene. No recuerdo. Algo de Mystic. Pero no es la que tiene. La que tiene es el Sitsuri. ¿No? No sé, güey. Sí, sí, acá lo que tiene. Es que no me sale ahorita nada con los que he jugado. Digo que porque me desconectó esta madre, güey. No, alguien se ha salido de mi rank. También yo me he salido de una, porque... Entró un vato y dijo... ADC, sin otro. Ya sabes. Y era Last Pick. Entonces, el First Pick le dijo... No, yo voy a ir ADC. Lo siento, amigo. Le dijo... No, me va de madre. Voy a ir ADC nomás, porque se me atorca aquí. ¿Sabes qué? Güeyón. Ya cuando vi eso, dije... Ahí estás. Vienen a trollear, porque aparte con la mañana. No, hombre. Ya que en este... Dice, ah, ¿tú quieres trollear? Entonces trolleamos. Y yo dije, ay, no. Ya. Ya, y desde ahí me salí. Te enseño un poco. O sea, porque empezó... Empezó a banear a... A Kartuz. Baneó a... ¿Qué más? Había baneado a puro tarado. Puro Champion asciente. ¿Pero fallar? Mi pobre. De primero baneó así a... A los OP, ¿no? Primero baneó a... A Kha'Zix. Y ya después baneó a Kartuz y... Y creo que a... Y las apuestas de peluche las tengo en casa. Creo que Korki o algo así. Entonces que me dio risa. Y ya. Entonces agarró first pick a Heimerdinger. Y... Y desde ahí, pues como ya era el tercer pick, cuando me tocó el legión. Me quitaron como cuatro puntos. Así que no me da miedo. Pero sí. Están a trolear así. Así es chido. Más, te has encontrado un Draven oro. ¿Eh? Te has encontrado un Draven oro. ¿Cómo lo estás copiando? A la cabeza. Pero era... Por haber... Claro, subir es oro. Oro sí. Tiene todo negativo. Bueno, casi todo. Solo tiene... Lo acabo de matar. Solo tiene deaths positivo. Ope. Ya. Este equipo... Ustedes van a ganar sin mostrar con potencia. Ellos no tienen un tanque real. Es un único tanque. Es el Tarek. Y a mí me tocó un... Un oro, Brian. Que era... Bronze en la... En la temporada 3. A la bestia. Empezando su pick. Le estamos diciendo... No, no te piques un Talonid. Porque era más pura D. Kungla D. Todos AD. Y le dijimos... No, no te piques. Es porque ve su equipo. Es puro tanque. El que se alargue. Vamos a perder. Seguro. Y el no. Con este. Yo gano. Que tú sabes qué. Se lo pique ahí. Le dijimos... Bueno. Entonces vamos a jugar algo por objetivos. Ya que somos todos AD. Hay que tumbar torres. Ajá. Y el vato. Puro Rami. Le tumbaron sus dos torres. ¿Sí? Sí. Puro Rami. Le tumbaron sus dos torres. Y yo a la... No me acuerdo. Creo que era Six. Y... O sea, Six, Brian. ¿Cómo Six se va a ganar a un Talonid? Sí, güey. No manches. Y ya... Todos ahí flameándole. No. Qué baboso. Estamos. Y si nos pusieron las palizas. No le bajamos nada. Yo fui un... El único que hizo algo fue en la partida del rengan. Pero... No, no se pudo. Quedé 7-3-6. Pero pues era también blanque y eso. Que si no... No teníamos ningún plan. Ahora que ando muy... Ando muy en la... Estoy haciendo el baño. ¿Qué tengo abierto? ¿Quién sabe por qué ando lag, güey? No tengo nada abierto. ¿Cómo para qué ande lag? Oh, mi...! Tienes decir que pebo... Vamos a investigar Tengo las herramientas necesarias Tengo las herramientas necesarias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te enseño un truco de magia? Tu equipo ha destruido una cometa ¿Cómo vas? Pues, ahí vamos, voy ganando El rival le estoy metiendo una putiza Lleva 54 de farm y yo llevo 116 Recuerda, ve cuando destruyas torres Destruye primero torres Porque si ves que Tiny ya no mames En las otras líneas Ve a destruir las torres A las otras líneas No te quedes ahí Porque Caitlyn ya ves que es superrango y es bien opel Sí Ella es así de fácil Hace un momento me confundí con el Clint Le puse claridad Y me fui con Vayne Tengo las herramientas necesarias No manches Todos ahí A su padre ven Es que luego spamean mucho Las W me están diciendo Se pasan delante Fue un error Es que eran los últimos 5 segundos Y ya ves que luego Aunque le cambies ya no se cambia Sí Y eso me pasa Y tú ya me quedé ahí Con el clarity No manches Pero con la mano me enfidia Nerf De hecho les carrié en fin ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te enfidiaste? Sí, que es 13 y 5 13 y 2 Algo así, 13 y 2 Creo que voy a volver main a mi re ¿Qué pasó? Está muy fuerte ese campeón ¿Pero para qué? Si ya lo van a nepear No importa Ah, pero aparte le van a hacer combustible Por favor, no lo van a nepear Es que Aprendí mucho de Aprendí mucho de Del Only Renekton Por eso Sí, como veo mucho como juega él Así juego yo ¿Quién? De Only Solo Renekton Ah, ya Imagínate, 800 games En ranked nada más con Renekton Y eso fue en la temporada 3 Cuando ya apenas subió la guía y todo eso Ajá Y sigue subiendo diario, diario, diario Eh... Como lives De Renekton Pero contra Contra Champions Que ahorita sí están viendo Y lo usa bien OP Es que 800 juegos de experiencia No, hombre Ese vato trae como 6 mil puntos de Cuando le piques ahí en Lollskid Te enseño un truco de magia Está como el J2B con Su deal y su Bully, ¿no? Sí, debe Es que juega el juego de Renekton Renekton support, Renekton jungla, Renekton mid Renekton top ¿A poco? Sí, lo único que no usa es Renekton AD carry No, pues no mamo Ah, yo quería el support Ah, yo quería el support Me tocó casi Last pick Ah... Banearon a Renekton No Tendré que sacara a mi papi Olaf Ah, sí, he visto que Olaf sí le da batalla a Renekton No, no, no Yo creo que ando lag porque tengo el TeamSpeak abierto y... Como ando grabando la partida Tengo las herramientas necesarias No manches, brother ¿Qué tiene, güey? Qué divertido, güey ¿A quién no le gusta que le apunten? Ya voy, ya voy Tranquilo, muñeca No mames, no mames No mames ¿A quién está feliz? Bueno, a mí te va a hacer un avance anoche ¿Qué carajo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Caliente—caliente No Ahora tienes el último tipo a tú. Puede que viva en tu familia. Debes volver con un ice. Voy a reír. ¿Oí? ¡Yo quiero! Si tú lo haces, le cierro. Nada como una buena cosa. ¡No! ¡No! ¡Otra monica de cara! ¡No! ¡Suponde! ¡No! 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 ¿Ya has visto cómo matamos ahorita? Estuvo bueno. ¿Te enseña un truco de magia? Escúchame, escúchame, tiene estúpido. El siguiente clic será el teléfono. El siguiente. Va a ser cuando quiera irme en peligro. Vamos a investigar. Es hora de hacer un registro. Voy por rojo. Voy por rojo. Voy a defender bot. Yo falla. Por rojo. Caliente, caliente. ¿Qué pedo? Yo voy contra... Voy con... Con Fizz. ¡Chingue! Puro platino otra vez. ¡Qué desgracia! Vamos a investigar. Como que a mí me suben. Este... ¿Cómo se dice? A mí me ponen con... Con dos divisiones. No, tres divisiones más que yo. O dos. Conoce a largo brazo de la justicia. Hasta la... A mí tienes un marquito de... De platino. Fierce pick, support. Ok. De acuerdo. También... También el otro equipo. Fierce pick, support. Los supports ahora se explican mucho. Si... Fierce pick, siempre se agarra un support. Sí, güey. He estado viendo que la visión aquí... Todo. Porque... Por ejemplo... Ves aquí... O sea... Cuando es jugando... Y ellos ven... Que por ejemplo... Yo estoy haciendo blue o algo así. Ya los ves haciendo varón. O sea... Son así de esas decisiones tan rápidas. Entonces... El support siempre es el que hace todo esto. Te lleva todas las... Las goles. Siempre trae picks. Siempre trae el... El S para quitar los wards. Es bien que yo... Me aventé penta, güey. Penta. Penta. A la bestia. ¿Qué pasa? Me aventé penta, güey. ¿Te enseño un truco de magia? El dragón. ¿Te moriste? No. Quedé vivo. Quedó vivo todo tu tiempo. No. Solo quedé yo vivo con el... Nautilus. Pero Nautilus quedó... Con una mierda de vida. Murieron. Tengo las herramientas necesarias. Ahorita vas a ver como... Todos te van a tirar. No. Ah, qué penta. Mi amor, me aventé un penta. Ay, gracias. ¿Vení a veces a felicitar? Sí, por qué. Esa es que es una semana y a con tu hora. Lo tengo grabado, canal. Te lo voy a enseñar para que veas. ¿Por qué te conocí? Para que digas, no, ese es mi hermano. No. No, man. Si voy contra un... Caliente, caliente. Oh, mi cena fue diamante en la... En la temporada 2. No, mames. Sí. ¿Por qué me ponen estos? Lo bueno que nosotros somos más Miguel y ellos son por ahorita. ¿Sí? Sí. De hecho, si quieres, checa. Ah, no, mames. Me estoy jugando, cabrón. ¿Cómo quieres que la voy a cheque, güey? No sé, solo siento que el Zed me va a meter el chile hasta el fondo. No, güey. No te jode, güey. Cuando tire ulti, tira, eh. No, pero traigo muy poco armor. Ah, pues ahí sí, te va a joder. Es que... Este tío va a ir... ...de otro mío. Ah... ...de otro mío. Bueno, estamos rompiendo una... ...de grisa estos vatos, güey. ...de otro mío. Se veis ahí. No, no, no. Se me hace raro que no tiren su render esos vatos. Si Y no te agarren, destruirme Te rinden, buen nombre Cálmate, Seiya ¿Por qué Seiya? Porque Seiya siempre dice Oh, este Tarik es bien hombre Oh, que esto es bien hombre ¿En serio? Pues si yo lo dije nada más así Yo no sabía que es igual Te enseño un truco de magia Tengo las herramientas Necesarias Este Tarik es muy agresivo Dejo 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 Hermoso Te enseño un truco de magia Se lo jodió la luz Casi se la chinga Pero ahí va tu papi Él la de carrer A defender Me lo chingué Me lo chingué de un disparo Se rindieron Estoy bien No pe No pe No pe No pe No pe No pe